Uno no puede ni amar ni respetar nada desconocido. Eso es imposible. ¿Dónde está la niña viva? ¿Y Amanda? ¿Qué te vas a hacer? Pintar. Papi, de verdad tienes que quedar eso de vez domingo. Entonces ahora tú empiezas a quedarte ahí y vas a pintar de noche. Cuando nada se ve. ¿Vas a pintar? No, lo mismo. Lo tengo que filmar pintando. Claramente. ¿Y qué tú estás haciendo ahora? ¿Vas para acá? No, te decía, va a pasar por aquí o no sé. Es que no. Ya. Vamos a pintarte. Voy a hacerte lo que vamos a pintar ahora. Yo sí lo digo. 28. José Ángel Blanco, el papá de José Ángel Blanco Jr. Ay, nale. Rodríguez Rey. 28. Música 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 A hacer Beasts. Es lo primero que se pone a cachatear estos programas. Era un Droom Computer. Era un plugin para escuchar y sample. Muestra los sonidos que tu ubicas ahí. Por ejemplo, éste. Esos son mis malas. Esto lo puedo poner aquí, y no va a sonar así. A ver si mi ingresa es viernes, jueves, no sé. Allá estoy terminando. Yo tuve a la niña muy jovencita, con 18 años. Que me mucha etapa. Estaba estudiando economía. ¿La terminaste? Sí. Ahí está mi hijo. Mi hijo ha hecho bombé. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Lo que voy a hacer es de Banca de Bamba. Se cousinó un chocino. El origen del video de los videos que son similares al hip hop. Tienen muchas fuentes de hip hop. No, que viene, ya sea del DOC. Yo estaba usando elementos cubanos, ritmos sincobados. Ella no puede hacer nada. Barría nomás. Es el doble de lo que pasa. La fecha de nacimiento del Nero y el nombre de mi hija. Yo no soy músico. Cuando él tenía que trabajar en una discoteca, eso es trabajo, pero es diversión. Y yo aquí, ya tú sabes, mirando el techo. Cuando terminaba las 2, llegaba aquí a las 4. ¿Por qué? Porque se encontró contigo, se encontró con no sé quién, entonces es el Aster Party, entonces era... Fue problemático. Pero ella no sabe lo que quiere. Y él disfruta tanto lo que él hace. Sin contar el trabajo que él pueda pasar para lograr hacer algo, ¿sabes? Aquí, que ahora estamos arreglando la casa, él coge, se corre para aquí, aquí pone su computadora y es feliz. No le importa si se está dando descalor. Es muy espontáneo. El mundo de la artista es muy colorido. Tiene sabor. Y ahora un bebé... Es como una moto con sidecar, ¿sabes? Un bebé... Yo te amo, yo te amo, yo te amo Como no conocen como es la música, vamos a vivir siendo músicos Las personas no pueden respetar nada que no conozcan Trabajo con José Luis Cortés, el toco, en su estudio, haciendo reproducciones Grabar, editar Trabajo también en el nuevo proyecto de Roberto Carlos Cucurucho, el pianista de Los Mambán Trabajo superponente Este fue el lanzamiento del disco de Cucurucho El disco de salud con un organizador que se llama Ni Antes Ni Después ¿Cuándo tú empezaste a tocar? Dos o tres años así, tocaba batalla Yo y mis primos, yo era el más chiquito de los tres Grupo Irasú con esa obra aquí Unos cinco años, seis años Andaba tocando con el tambor del fundamento marido de Cuba, con la ñapí Andaba con tamboreros excepcionales aquí Yo como seis, siete años, botó a La Habana, tomando tambor Y ahí fue donde dio la mayor nutrición musical a mi cerebro Cuando entendí todas las cosas así, la discusión y la clave y las maneras Mi familia por parte de padres siempre fue religiosa Al igual que yo, practicante de la religión yorúa Mi difunto tío, Puchilán, un puesto para el Medina Fue el creador de la charanga banera La charanga banera nació ahí en M Entre 17 y línea, en la casa de mi abuela Mi tío era muy, muy, muy amigo de Tepecuina De hecho tocaron juntos La primera vez que me jodieron a hacer las pruebas de ingreso Para entrar a estudiar en Saumel La escuela banera en Saumel De aquí desvejado, le dijeron a mi mamá Ya yo tocaba allá, ¿sabes? La historia la hice por primera vez como siete años, ocho Y ya yo tocaba allá, tocaba, tocaba batá Y me dijeron que yo no tenía sentido para la música Le dijeron a mi mamá que me apuntara en pelota Frustrante para mi mamá, orando y todo Pero como que mi hijo no sirve para la música si mi hijo toca Camboque Después de pasar tiempo, un águila por el mar Dos o tres cosas en el camino Y entré a estudiar ahí mismo en Saumel A determinado nivel elemental, en una empresa Me respalda Hace posible que uno pueda hacer determinadas cosas Mesmerato Tenemos eficientes Besos No 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 Ne La realidad no se puede evitar, es imposible, la realidad es la realidad. Tengo las maletas del viaje del cielo a la tierra de mí. Yo soy cáncer, ¿sabes? El planeta que rige cáncer es la luna. Y como van a ser mis hijos, miren esa luna cómo está. Esa es la monstrua. Una manifestación horoscopal. Faltan las hongas. Mira la ropita que les traje. ¿Está? 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 ¿Con qué rico está esto? En estos días vamos a ir ahí a... ¿A hacer un cartel? No, a hacer un cartel que digan, en esta casa no se fuma. Porque mi hijo no lo guía. Mañana está hora, ya estás en el hospital viendo tu hermanito y a mamá. Mamá, ¿está bien? ¿Todo está bien? ¿Tú no ves que estoy aquí? Estoy llorando por ahí, para allá, solito. Ay, esa banda. ¿Usted qué es médico? ¿Usted cree que le da daño? Yo le voy a hacer poxido, mamá. Bueno, yo no tomo pastillas, nunca. Siempre estaba en contra de los famos. ¿Está? Esta parte es importante, la parte del robo de ese poxido. ¿Qué es cabana? ¿Tú vas a tener tu nombre puesto en mi pie? ¿Qué es cabana? ¿Porque mi hijo sea igual que tú? ¡Ahhh! Encontraste la utilización perfecta. The real love never died. El poco rodilla perdida. Dice que el verdadero amor nunca muere. ¿Estás enamorada de mí? Sí. Y empezó a gritar. Y empezó a gritar. ¡Ay, ay! Mira. Ah, cuando hablé con Mentira, tremenda gritería. ¡Ahhh! ¿Quién es, Mentira? ¡Mía! ¡Mía, mía! Yo siento que yo soy mamá, chicha y enfermería, mamá. ¿Qué te pasa, mi vida? Vamos, mira. Yo mía. Ay, vamos, papá. Véntala. Vamos, mira. Vamos, mira. ¿Dónde es eso? ¿Qué? ¿Qué? Se puede comer tan nervioso, oye. Tú sabes bien que tú mañana, malamente, hasta las doce y media, una repente, no te vas a poder comer nada? A ver, ahora me haces con eso. Ah, bueno, por eso, no te mortifiques más. Mientras más conversas, mientras más hablas, más todo, ahí ya estás en intención de lo que va a pasar. Estás nervioso y sigue, ahora no sigue. Eso no es bueno. Tiene que estar antes. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡No! Oye, fuera, toma jugo y ahí está. No, tengo que ver nada. Se te acabó el chemí, trata de descansar. Bien bruto eres y no lo haces. Parece muy muy buena mujer. No tengo un buen salito. Chao. Me queda la vida. Vale. Chao, me quedo de casa. ¡Ay, vaya! 3 y 19 minutos. ¡Ay! No creo que me quedo de casa. No lo haces. ¡No lo haces! Tengo COMO... ¡Y listo! ¡Ah, no lo haces! ¡Ya solo a seis! Comentaré lo que comeré. Porque esa es una comoña, amor. Y ya está, a los carros a las 6. Para entrar a las 11. Para 8 horas tú calculaste... Es el cuero de rútero que se te contrae porque tú no te estás todo desoperado. Imagina tú con ese hueón, los pucos bajando a humedad. Más lo pasas. La cosa es ahogar a las cosas por causa. No te dura ni importa qué piensas. No, te complica, si es sin necesidad ninguna. Sí, está ya en la corona porque tiene hambre. Es una mujer embarazada al tope ahí. De entrar a un salón de operación tiene que tener equilibrio, tiene que tener paz, tiene que tener tranquilidad. ¡Tráinale! Me llaman para enterarme. Para enterarme los dientes. Hacerme la idea que comía. Negro, ¿qué haces en la cama? No le he sentado. Esperá para entrar allá al salón. Ya voy a entrar al salón. Que sea, voy para allá. Ya estoy libre, cariño. Ajá. Ay, guarachos. Mamá. Pero gracias a mi mamá me la llamaron. Ay, puedes llamar a mi mamá. ¿Qué estás haciendo? Dame extrusión. Bienvenidos a Yamprado ¡Gracias! ¡Gracias! Lo iris detrás ¡Gracias! Más bien, es raveísima, 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 y este grito, lloré, mucho, y el negro, y todo el mundo se bañaba. Feliz. Yo me siento de maravilla con mi nieto rubio. No sé, el anestesista entró y me dijo, tiene, tu suela tiene tremendo monche de esfuerzo. Tiene la lengua tan limpia. Tiene un olor a nuevo, el carajo. Amor, qué bonito. ¿Qué? Tiene cinco textos, dos orejas, una nariz, dos ojitos. Mamor, y esa boca así, esa es bonita. Amor, se está sintiendo la hoja y mira cómo se ve. Ay, mira, mamá y papá todo el supeado y yo aquí solo y sin papi. Bueno, ya mi hijo tiene la energía, uno de los músicos más grandes en todo este país. Bueno, pues bueno, era mejor. Salud. Y yahaté. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!